36 Es lo más cojido, de septiembre a noviembre a su fila Están 24,30 Hostia, yo esta no se que pesare tampoco, tío No la llevaba a Dani Desde que le puse la trepa con una y eso No la llevaba Es malta chía, esta si es malta chía Que no se yo, se lo puso mi hermano Para entrar no lo jodas Más partes puedan sacarlo, ¿no? Esto es como lo digo, esto es como mudado Si La salida Si No Si Se lo puso Los 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 ¡Gracias!